Desde lejos te veo bien Pero sé que tú te ves mejor de cerca Ese pulgaría en tu piel Que me avisa cuando tú cruzas la puerta Y le tiro una directa Pa' que dejes tu indirecta Somos como niños porque damos tantas vueltas Algo que tan simple pareciera que nos cuesta Pareciera que... Arreglamos para verme Nos rompimos la cabeza Fue culpa de tu actitud No fue culpa de la cerveza Es demasiado pronto Le dije no estoy pa' esa Me dijo no tengas miedo Baby esto recién empieza 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 Y nos rompimos la cabeza Borrotoso te vete Jeremia entérate Deme un paseíto En calle 13 Mami a TVT Todos se dieron cuenta Que lo nuestro Mami a TVT Que lo nuestro más real que lo no vendan Y así te mami No pediré el culo para mí Nunca ha sido un problema Y te quedaste Mudo con mi cuerpo de sirena En ese baile En ese baile, amor, nena Perreo pa' la nena Perreo pa' la nena Perreo pa' la nena Ay, 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 ay Solo tú tienes el truco pa' hacer que yo cae Ay, 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 ay Hasta tú de esta maldita Ay, 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 ay Solo tú tienes el truco pa' hacer que yo cae Ay, 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 ay Como siempre a tu pie Arreglamos para verlo Y no rompimos la cabeza Fue culpa de tu actitud No fue culpa de la cerveza Es demasiado pronto Le dije no estoy pa' besa Me dijo no tengas miedo Baby esto recién empieza Esto recién empieza Esto recién empieza Esto recién empieza Y no rompimos la nada Y le tiro una directa Pa' que deje tu indirecta Y le tiro, no le tiro Y le tiro una directa Pa' que deje tu indirecta Y le tiro, no le tiro No le tiro una directa Y le tiro, no le tiro Hey, 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 ay, ay Toco que yo eno, baby Toco ya no, baby Es otro pavalo pa' historia, baby This is the big one, baby Otra lumbre galáctica Ey, ey, ey Y nos rompimos la cabeza